hola les habla maría reyes de buyers realty tengo más de 15 años trabajando en este ramo últimamente he estado trabajando con varios clientes que han tenido que vender sus casas en un proceso que se llama short sale el short sale es básicamente si usted debe más de lo que su casa vale este es un proceso que se tarda de tres a seis meses dependiendo del banco con quien ustedes estén ahorita verdad y normalmente lo que hacemos es ponemos la casa en venta como cualquier venta regular aparte de eso tenemos que negociar con el banco para negociar con el banco necesitamos varios documentos es casi como si fuera usted a obtener un préstamo una vez de que negociamos con el banco entonces sentamos en contra en contrato ahora que le beneficia a usted si usted vende la casa en vez de que se la embarguen bueno a eso le ayuda un poco en su crédito un embargo en su crédito dura hasta siete de seis de siete a diez años y un una venta corta en dos tres años ya usted podría comprar otra vez si les puedo ayudar a contestar cualquiera de esas preguntas no dejen de llamarme al 4 0 8 5 15 73 65